Corte investigará a Iván Cepeda por comentarios sobre Andrés Pastrana. La Corte Suprema de Justicia de Colombia hará una investigación preliminar al senador del Pacto Histórico de Iván Cepeda por los delitos de injuria y calumnia tras la denuncia presentada por el expresidente Andrés Pastrana. El alto tribunal encontró elementos suficientes para dar inicio a este proceso después de que Pastrana denunciara al congresista de acusarlo de recibir dinero de paramilitares. El expresidente Pastrana expresó su posición ante la investigación iniciada por la Corte Suprema en contra de Cepeda, señalando que este último afirmó de manera falsa que él, Pastrana, recibió dinero de paramilitares y favoreció al paramilitarismo durante su gobierno. Esta acusación motivó la decisión de Pastrana de llevar el caso ante el alto tribunal. En este contexto, la Corte Suprema informó que, según el artículo 35 de la Ley 600 del 2000, llevará a cabo una audiencia de conciliación entre el querellante Andrés Pastrana y el querellado Iván Cepeda. La fecha y hora de la audiencia serán informadas oportunamente.